Hoy en Farmacius.com os presentamos XLS Medical Forte 5. XLS Medical Forte 5 son unas cápsulas con efecto captagrasas que te ayudan a cuidar la línea, ya que absorben en el intestino parte de la grasa que ingerimos con los alimentos. Este complemento alimenticio contiene una molécula patentada por el laboratorio llamada Ocranol y está compuesta por fibras insolubles de la ocra, fibras solubles de la inulina y fibras solubles del mociélago de la ocra. Como puedes ver en el dibujo, las fibras insolubles de ocra rodean y captan la grasa en el estómago, y este complejo de grasa y fibra a su vez es envuelto por las fibras solubles de inulina y mucílago de ocra, creando una capa gelatinosa a su alrededor. El resultado es un complejo demasiado grande para ser absorbido por el intestino, por lo que finalmente se elimina de forma natural las heces. Así evitamos que toda esa grasa se aloje en nuestro cuerpo. Disminuye el índice de masa corporal, disminuye la grasa ya existente en nuestro cuerpo, reduce centímetros de cintura y cadera, nos ayuda a perder peso de forma saludable y podrás empezar a ver resultados tras el primer mes de tratamiento. Cada caja trae 180 cápsulas y sirve para un mes de tratamiento. La forma recomendada para tomarlo sería tomar dos cápsulas tres veces al día, justo inmediatamente después de las principales comidas. Si por alguna razón te saltas alguna comida, es importante que mantengas la toma de las cápsulas. Este producto tiene algunas indicaciones importantes que debes tener en cuenta antes de tomarlo, por ejemplo, si tomas determinados medicamentos o si sufres alguna enfermedad previa. En la ficha del producto en nuestra web encontrarás esta información más detallada. Recuerda que si quieres comprar XLS Medical Forte 5 está disponible en pharmacius.com. Te dejamos un enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!